Pues ya vi que entró un par de gente, entonces vamos a empezar. Bienvenidos. Ya tenía muchas ganas de la clase, la verdad. Hoy va a ser un poco más dinámica y va a haber variedad. Para empezar, quiero tocar el tema corto sobre Collect, que creo que muchos de ustedes ya han visto en el chat que hemos abierto o comprado paquetes de los NFTs. Entonces, la gente me ha preguntado cómo comprar. Y la verdad es muy fácil. La manera más fácil es haciéndolo con Matic. Y aquí lo voy a poner todos los pasos. Lo primero es agregar la red de Matic a tu Metamask. Entonces, para la gente que no sabe, cuando entras a tu Metamask, aquí puedes entrar a opciones y te va a dar redes o networks, no sé, dependiendo del idioma. Yo creo que está redes en español. Y puedes agregar una red. Ya agregando la red, aquí tienes lo que tienes que agregar, que viene siendo esto de Polygon, este RPC, el Chain ID, el símbolo y el Block Explorer. Ya cuando lo guardas, se agrega esto a tu Metamask. Aquí están estos pasos. De hecho, este lo compartiré en el chat de una vez. Y ahí están los pasos a seguir. Y ya nada más tienes que agregar Matic a tu Metamask. Y Matic lo puedes comprar en cualquier exchange. Y mandarlo a tu wallet de Metamask por la red de Matic, que es barata en comparación con Ethereum y con otras. Y ya con ese Matic puedes comprar un paquete o múltiples si es que quieres comprar más. Pero tengo que repetir, no estoy en Collect por el tema de los NFTs. Los NFTs complementan el proyecto que quiere abarcar Collect. Y yo lo estoy comprando para probar la red, pues entender más mi inversión. Pero no es que vea que los NFTs van a tener gran valor. Eso ya es pura especulación. Y la verdad no sé qué vayan a hacer los NFTs. Pero para la gente que tenga interés en hacer staking en la red de Collect con los NFTs, pues esa es la manera de comprarlos. Y ya aquí tengo la página abierta. Aquí ya es la página de cuando agregas tu Metamask. Estamos en Polygon. Y vamos a ver. Aquí tienes los paquetitos. Y quedan todavía muchos paquetes, pero hay un deadline. Entonces no va a estar abierto para siempre, de lo que yo tengo entendido. Y el juego todavía tiene que salir. Entonces ahorita nada más las puedes conexionar, las puedes intercambiar. Puedes hacer síntesis de las tarjetas y las puedes hacer staking para obtener recompensas. Y yo guardé hoy para la clase de hoy. A ver. Mi página. Aquí está. Guardé este paquetito para ver qué nos sale. A ver. Dice que dura uno o dos minutos. Así ya puede enviar también la animación de lo que viene ofreciendo Collect. Espero que no se tarda más de dos minutos porque si no se nos va a comer mucho tiempo. Pero ya veremos cuánto tarda. Ok. Ok. No, son muchísimas. A ver. Vamos a ver. Aquí son todas las tarjetas que me han llegado. Entonces, como ven, esto fue también una pregunta que me estaba haciendo al Steel. Y fue que se le hace raro que los NFTs vengan con, que no sean únicos, que puedan tener más de uno, pues. Y le comenté que el tema de Collect no es un tema de NFTs cualquiera. Este es un juego. Al igual que con Pokémon, con Yu-Gi-Oh! Tienes el tema de que las cartas comunes son más, pues, son más comunes. Va a haber más en el mercado. Y las raras, las súper raras, ultra raras, van a tener un mayor valor y van a ser menos comunes, obviamente. Entonces, lo manejan de esa manera. Los NFTs no son únicos. Los comunes van a ser muy, va a haber muchos de ellos. Pero lo que nos ofrece esto en la red de Collect es de poder hacer síntesis. Deja, a ver. Que lo tengo que, lo que tengo que chequear cómo se puede hacer. Pero esto te ofrece también hacer una síntesis con tus tarjetas. Entonces, esas tarjetas que nos llegaron, que las tengo duplicadas, las podemos unir para obtener una mejor tarjeta. Por ejemplo, aquí también lo está mostrando, que ellos ofrecen todo esto y les sale una súper, súper rara. A ver, ponen en el chat que no ven. Pero bueno, esto es lo que puedes hacer con Collect y ya haré un video en el futuro de si decido hacer síntesis o decido hacer staking con las tarjetas. Este, pero eso es lo que les quería explicar así corto con lo de, lo de Collect. Y ahora, para entrar ahora sí bien a la clase. Este, a ver, no sé si se alcanza a ver. Este, yo creo que sí, ¿no? Si alcanzan a ver ahí mi PowerPoint, ¿no? Este, bueno, empezamos, hoy voy a empezar con un tema, con un tema simple para muchos, pero quiero, quiero estar seguros de que toda la gente me puede estar siguiendo. Y es, este, voy a empezar hoy explicando lo que es un protocol. Este, lo voy a tomar así rápido para que la gente lo comprenda. Y empezando, pues, lo que es un protocol es, tenemos que explicar lo que, cómo fue la historia de Bitcoin. Y Bitcoin llegó al mundo en una forma de un white paper. Así como lo vemos en otros proyectos que tienen su white paper donde explican lo que es. Así es, empezó también Bitcoin. Y fue escrito por una persona o un grupo llamado Satoshi Nakamoto. El documento que se publicó en un tablón de mensajes de criptografía en 2008, describía un conjunto de reglas computacionales que establecían un nuevo tipo de base de datos distribuida llamada blockchain. Eso, entonces, Satoshi Nakamoto, o lo que fue Bitcoin, nos dio entrada a, 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 a lo que conocemos hoy en día como la blockchain, que es la cadena de bloques. Y funcionaría como un libro de contabilidad registrando todas las transacciones de Bitcoin. Y se auto verificaría. O sea, en otras palabras, se comprobaría, eh, la transacción constantemente y se aseguraría gracias a la potencia de cálculo de toda la red. Entonces, ahí es donde entran los mineros. Creo que mucha gente ha escuchado que hacen, que hay mineros en Bitcoin. Y los mineros son los ordenadores o las computadoras que hacen el trabajo pesado de mantener la cadena. Y son recompensados en Bitcoin. Y así en conjunto se elaboran todas estas formas, estas reglas que forman el protocol de Bitcoin. Entonces, el protocolo literalmente es, es Bitcoin. Eh, por supuesto, los protocolos no son exclusivos de las criptomonedas, para nada. Son fundamentales para el funcionamiento del internet. Este, ya que rigen la transición de datos de un, de una computadora a otra. El correo electrónico, por ejemplo, se basa en varios conjuntos de protocolos. Entonces, el HTTP, este, que vemos en el inicio de cada, cada link en la página de internet que vemos, el HTTP es este, es un protocolo de transferencia de hipertexto o Hypertext Transfer Protocol. Entonces, los protocolos ya llevaban, eh, eh, ya llevaban tiempo en existencia. Simplemente lo, la, la idea y, y, y el plan de, de Satoshi Nakamoto, ya sea una persona múltiples, fue llevar estos protocolos computacionales al siguiente nivel. Ajá, y cuál es la importancia de, 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 de los protocolos, o por qué son importantes. Este, pues, eh, el protocolo de Bitcoin demostró simplemente que el dinero digital podía intercambiarse de forma segura en internet. Y, y, y después de, 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 de que entró Bitcoin han entrado muchísimos más al, al, al mundo de estos protocolos. Este, pero los protocolos permiten que las criptomonedas estén descentralizadas. Ese es el protocolo realmente importante en, en cripto, que te da entrada a la descentralización a través de una cadena de, de bloques. Este, este, lo que significa que todo esto se extiende por una red de computadoras sin un eje central o autoridad. Lo que vendría siendo lo que conocemos hoy en día como descentralizado. Y el avance más importante del protocolo Bitcoin fue la creación de, del dinero digital. Lo que dije, que puede ser intercambiado o gastado sin que nadie en la transacción se preocupe de que el dinero ya se haya gastado. Pero, ¿a qué me refiero a eso? Y puse de ejemplo aquí, eh, el partido de Alemania contra México. Eh, eh, un partido al que tuve mucha suerte de poder asistir. Por eso lo puse ahí con ustedes, para mí, para que vayan conociendo quién soy y que realmente amo el fútbol. Pero imagínate que vayas a, a Rusia, que vayas, no sé, ustedes vienen de, de Sudamérica o de, eh, o de, o de, o de México. Pero bueno, que vayas a, a Rusia, vayas al mundial y, y, y hay, hay una reventa afuera del estadio y tú le compres a, a esa persona y llegues a, a la puerta y, y que te diga que el, que el ticket ya ha sido utilizado. Ese es un problema que pasa en, en, en conciertos de, de, pues en conciertos, en conciertos también la reventa de tickets te puede pasar esta estafa. Son estafas muy conocidas. Entonces, este, este, ese avance que, que te da, eh, la blockchain es también estar seguro de que, de que lo que te están vendiendo realmente lo tiene esa persona. Ajá. No que ya fue utilizado o la otra cosa. Así como tendría, pues un smart contract, tiene que ser un, un producto que, que sea como se describe, eh, y te da la, 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 la conversión por dinero. Y, 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 y así los dos, las dos personas o los dos partidos obtienen lo que, lo que quieren y lo que se promete. Ese es un problema que realmente hay mucho en la vida real. Esas estafas que realmente se pueden anular totalmente si se fueron implementadas en la blockchain. Obviamente también sabiendo cómo moverte en la blockchain. Si no, también en la blockchain te van a estafar. Pero eso fue una de las cosas más importantes que, que, que abarca. Porque esto te da entrada a la venta de casas. No sé, cualquier venta de cualquier producto lo hace muchísimo más seguro porque se hace a base de un smart contract. A un contrato inteligente. Entonces, este, pues desde que nació ese protocolo de Bitcoin, eh, han, 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 han salido muchísimas monedas con su propio protocol. Por ejemplo, el protocolo de Ethereum, por ejemplo, está diseñado en torno a lo que digo, los contratos inteligentes. Entonces, eh, en los que una transacción o acuerdo se ejecuta automáticamente cuando se cumplen ciertos criterios. Entonces, a eso me refiero. La, 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 el ticket que te van a vender, uno de los requisitos tiene que ser que no haya sido ya escaneado. Por ejemplo, este, este, y después de lo, de que Ethereum le, le diera esta entrada a, a, al mundo de la blockchain, este, pues han surgido un amplio conjunto de nuevos protocolos, eh, que se ejecutan en la cadena de bloques de Ethereum. O sea, en la red de Ethereum, lo, lo que permite una, una, una gama de productos, este, financieros descentralizados. Lo que conocemos hoy en día como DeFi, la, las financias descentralizadas. Este, y ahí también en el protocolo se automatiza todo, que sean los, los préstamos, los ahorros y hasta los seguros. Y, y, y Ethereum, pues no es el único protocolo de contrato inteligente, eh, eh, que hay, este, de hecho hay, 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 hay más. Eh, uno que ha surgido, por ejemplo, es por, también Polkadot, que también es un protocolo. Ajá. Entonces, eh, eh, para mí es importante, para la clase de hoy que tengan claro lo que, lo que es un protocolo. Y, no sé si, no sé si, alguien tenga una duda sobre lo que estoy diciendo. Si no, continúo con, con la próxima dispositiva. Porque, sí, es importante para, para la clase de hoy. Si, si no, si no veo preguntas en el chat, seguiré. No veo nada, seguimos. Entonces, vamos bien. Este, este, eso es lo que es un protocolo. Y, ya les he hablado un par de veces, este, sobre las capas de las cadenas de bloques. Ajá. Tenemos la capa uno, que vendría siendo, eh, como Ethereum, eh, Avalanche, Solana. Todas esas capas donde puedes crear tus, tus productos, este, son capa uno. Blockchain, layer one. Y, aquí es la blockchain o el, el mecanismo de consenso. Este, y luego tienes la, el, la capa dos, que viene siendo, eh, eh, wallets, canales, servicios. O, generalmente la capa dos ofrece soluciones, soluciones de problemas en la capa uno. Por ejemplo, si ponemos a la capa uno Ethereum, uno de los problemas va a ser, este, los costos de las transacciones. Los gas fees. Entonces, una posible, eh, eh, layer dos o capa dos, que puede ser, es algo que solucione ese problema de, 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 de Ethereum. Y ya tienes el blockchain layer tres, que va a ser, ya las aplicaciones, los apps. Los apps realmente, eh, arriba de esa, de esa blockchain. Ajá. Este, y esto, generalmente, yo creo que es un problema. El 99% de los proyectos que todos ustedes han visto, este, están en estas tres capas. En la una, en la dos y la tres. La cero es algo más, eh, eh, sofisticado y más nuevo. Y para mí algo que es realmente importante, que es la, la red. Si la red no es buena, ahí ya tienes, eh, eh, problemas. Este, entonces la, la red, lo que vendría siendo la, la capa cero, eh, tomando, por ejemplo, a Polkadot, que es una capa cero, que se enfoca en la anonimidad, la efectividad y la escabilidad de la red. ¿Qué quiere decir es que pueden, este, tener muchísima gente dentro o operando en la red sin que se sature. Entonces puede entrar muchísimo, muchísimo volumen y la red no se satura porque así funciona la capa cero. El, Ethereum no tiene capa cero. Ethereum necesita una solución de capa dos o capa tres, o bueno, capa dos, que solucione ese problema. La capa cero, esta ya viene programada de otra manera que, que si, Ethereum, si podría implementar, pero tendría que estar trabajando junto con Polkadot y, y no quieren porque son competidores. Entonces, la capa cero es algo que es muy importante porque en la capa cero es donde está el tema de la transacción, de la seguridad, de la velocidad, de los gastos, del fee. Eh, entonces es un tema importante y es innovativo. Eh, eh, la capa cero más grande que conocemos es entonces, eh, Polkadot. Sí, 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 sí se va complicando lo que estoy tratando de decir, por favor, este, comenten, tengo el chat abierto y lo trato de elaborar aún, aún mejor para que me vayan siguiendo y me vayan entendiendo. Ajá, pero entonces para mí hoy es importante lo de, eh, entonces lo del protocol y lo de la capa cero, que es la red. Ajá, y luego entramos a lo que vendría siendo un DEX. Yo creo que mucha gente de ustedes ya sabe lo que es un DEX. Un DEX es, este, es, es un exchange descentralizado. Y aunque la descentralización sea buena, también hay, este, también hay debilidades en, 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 en el DEX. Hay, hay, hay todavía cosas que son mejores en un exchange centralizado, pero como, como todas las cosas, todas tienen cosas buenas y cosas malas. Las buenas del, del DEX en general, aquí tengo Uniswap, pero es, en general, es el tema de la privacidad, porque, pues, estás descentralizado. Es seguro. Es peer-to-peer. Estás comunicándote con otra persona. Este, es resistente a la censura. ¿Y qué me refiero con eso? Si tú, tú, alguno de ustedes algún día llega a tener 20 millones de dólares en el banco y quiera hacer un trade con esos 20 millones de dólares, se van a dar cuenta de lo difícil que es. Porque va a haber muchas preguntas, va a entrar al banco, se va a intervenir, te van a prohibir ciertas cosas. Y eso no existe en el DEX o en el DEX, que si tú quieres hacer una compra de 20 millones de dólares, no le tienes que pedir permiso a nadie. Este, simplemente, eh, eh, operas y, 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 y listo. Ajá. También en el DEX hay menos posibilidades de manipulación. Este, ¿a qué me refiero con eso? Si tú estás haciendo trading en un, en un exchange centralizado, los, los exchanges pueden manipular los bloques de órdenes, pueden ver dónde hay más órdenes para, para liquidar o para agarrar más, más liquidez. Hay, hay, hay manipulación. Ajá. Pueden manipular. No, 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 o, ya es un tema de sí o no, pero se puede. Se puede. Se puede. Entonces, este, eh, eh, eso también es algo que te ofrece el DEX, que, que, que no hay tanta posibilidad de eso. Y es protección de data. ¿Por qué? Porque, sí, todo está en la blockchain. Todo se va a ver. La transacción se va a ver. Pero esa protección de data está porque todo va a estar visible, pero nadie va a saber tu nombre. Entonces, a eso también me refiero. No vas a tener ese tema de, 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 de gobierno, por ejemplo. Si estás nada más operando en un DEX y también depende de en qué países, obviamente. Y la debilidad del DEX, que yo creo que muchísimos de ustedes han usado PancakeSwap o SushiSwap o Uniswap no, no creo, porque Ethereum lo, lo impide, lo hace muy caro. Entonces, no creo que muchos de ustedes hayan operado en Uniswap. Pero yo creo que muchos de ustedes se han dado cuenta que cuando compras en un exchange normal, KuCoin, Binance, Bybit, eh, la velocidad está ahí. Y la efectividad. ¿A qué me refiero con eso? Es que cuando compras algo, te agarra tu fee, tu trading fee, y lo, y lo hace, pues. Lo hace. Ejecuta esa transacción. Ajá. En un DEX, a mí me ha pasado muchas veces. Yo creo que algunos de ustedes lo han vivido también. De hecho, hoy lo vimos un par de veces en el chat con Collect, que sí te agarra el fee, pero no te hace la transacción. Ajá. Ese es el tema de la efectividad. Y de la velocidad, pues, no vas a poder comparar, hacer una compra en Bybit en futuros que hacer una compra en Uniswap. No. Uniswap te tarda muchísimo más. Entonces, este, ese es un problema. El otro problema es la escalabilidad. Es a lo que me refiero. La red de Ethereum se satura. Y lo cual hace que los fees se hagan muy caros y la gente no entre. Ajá. Porque es muy caro. Ajá. Yo me acuerdo que el swap fee en, 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 en Uniswap llegó a estar en 200 dólares. Nada más para ejecutar la transacción. Ajá. Ese es el tema de la escalabilidad que, que es el gran problema de Ethereum. También tenemos aquí el soporte. ¿A qué me refiero con eso? Como es descentralizado, si algo sale mal, ¿a quién le vas a llamar? Pues, a nadie. No va a haber nadie que realmente te pueda ayudar. Ahí, si, si pierdes dinero, este, pues, se perdió. O sea, ese es, ese es, el DeFi te da la opción de ser tu propio banco. Pero también el problema con eso es que si cometes un error, pues, es tu error y tu error nada más. Ajá. Otra cosa es que el DEX es nada más de cripto a cripto. No puede entrar dinero fiat. No podemos meter nosotros dólares o, o, o pesos a, a un DEX. Necesitamos entrar en un SEX, que es el exchange centralizado, meter dinero ahí y luego moverle un DEX. Entonces, el DEX es, en ese aspecto, una debilidad porque queremos, bueno, me imagino que queremos que la gente meta dinero fiat a cripto. Cada vez haya más dinero en cripto. Y eso te lo impide en el DEX hasta ahora. Algún día, tal vez, haya solución. No lo sé. Y también hay una cierta vulnerabilidad en los smart contracts. ¿A qué me refiero con eso? El smart contract lo escriben ellos, que a inicio vendría siendo como el protocolo. Y puede haber pequeños errores en el contrato. Y también ese es un tema de vulnerabilidad porque podría estar todo bien, pero tener pequeños bugs, pequeños glitch, ajá, que, 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 que impidan que la red funcione como debería de. Y, y, y esa es una de las cosas que, que, que nos podría pasar. Entonces, ¿por qué estoy hablando de unos protocoles? ¿Por qué estoy hablando de, de, de las, de los, de las capas en cripto? ¿Y por qué ahorita estoy hablando de un DEX? Es porque muchos de ustedes vieron que esta semana, o la semana que pasada fue, compartí un setup que de zona de interés en, 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 en Marlin Pond. Y Marlin Pond ha sido, para mí hasta ahorita, el más complicado de explicar a ustedes. Entonces, este, cualquier pregunta, por favor, pónganlo en el chat, porque vamos a subir el nivel un poquito más. Lo traté de hacer lo más simple posible para que todos ustedes me puedan estar siguiendo. Pero, cualquier cosa, por favor, aquí tengo el chat abierto, eh, eh, úsenlo. Ajá. Seguimos. Este, estábamos hablando del DEX. Vemos los problemas del DEX. Vemos que estos problemas se pueden solucionar como en una capa 2 o arreglando la capa 0. Y es donde entramos a Marlin Protocol, acelerando la comunicación descentralizada. Aquí, un, esto está en la página de internet de, de Marlin Pond. Y este fue, o, una, una frase del co-creador de Mozilla Firefox. Que dice, la próxima gran cosa es la que hace que la última cosa sea utilizable. En este tema, la última gran cosa vendría siendo el DEX. Ajá. El DEX es la gran cosa, es nuevo, es bueno, tiene errores. Hay que eliminar esos errores. Por eso, eh, puse esta, esta aquí, porque complementa perfectamente a lo que es Marlin Pond. Ajá. Ellos quieren arreglar la última gran cosa. Ajá. Seguimos. Pond es un token de utilidad. Con Pond puedes hacer staking para ejecutar los nodos en la red de Marlin. Es simplemente, eh, para no complicarlo, haces staking y, eh, te pagan en, en Marlin Pond. Y, ¿por qué te pagan? Porque estás ayudando a, a la red de Marlin. Ajá. El, el token de Pond es un DAO token. Ya lo he comentado en, en clases pasadas. Es un token de gobernancia. Lo cual, la, la red es, este, eh, lo que pasa en la red se va decidiendo a base de votos de los holders. Ajá. Entonces, este, esto también lo hace, eh, muy, eh, eh, pues, también muy interesante, porque eso es lo que, lo que realmente queremos y estamos hablando del tema de descentralización. Ajá. Y de democracia, porque eso es democrático, muy democrático, eh, ya sería investigar más a fondo de, eh, eh, cuánto poder de voto tienes a base de cuántos tokens. Hay unos que, no importa si tengas mil o uno, sigues teniendo el mismo voto. Eso es, eso es democracia, ¿no? Pero, eso sería un tema más, más a fondo de Marlin Pond, de que si es así o es distinto. Eh, y también hay recompensas para incentivar la participación en el protocolo. Va a haber, este, temas de participación donde te ofrecen mejores recompensas al hacer staking o al usar el bridge, que tienen también un bridge para mover Pond de redes. Ya, ya hicieron un, un bridge ellos con su tecnología que mueve Marlin Pond de la red de Ethereum a la red de Arbitrum. Para la gente que no sepa, la red de Arbitrum es la solución capa 2 de Ethereum. Ajá. El problema es que se también no tiene buena estabilidad. Cuando se satura esa red, va a ser el mismo problema. Pero, por ahora, podemos nosotros usar la red de Ethereum con bajo costo usando la red de Arbitrum. Ajá. Al igual que, por ejemplo, lo vemos también con, creo que fue con, con One Inch o con Injective Protocol. Uno de los dos es igual, que puedes, este, entrar a esa red de una manera más barata. Creo que es Polygon. Pero, este, hay ojo con el, el, el micrófono, por favor. Ajá. Pero, eso es lo que, lo que te, te da, entonces, este, Pond, Pond, eh, eh, no, discúlpeme. Arbitrum, Arbitrum es la solución en la capa 2 de Ethereum. Lo cual vendría siendo simplemente una solución, este, como de, yo le diría como de curita. Que, que, que hay un, te estás, está sangrando Ethereum y le ponen un curita. Ajá. O sea, eh, 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 si, si la red se satura más y más y más y más y más y más, vas a agarrar más y más y más y más y más y ese curita algún día no va a poder contener toda esa sangre. Ajá. Eh, cuando hablas del tema del, del network, de, de, de la capa cero, ya es otro tema, ya no es un curita, ya es una operación totalmente en, en, en un hospital con, con diez doctores. Ajá, ya, ya, ya es otro tema. El problema es que Ethereum no puede, eh, eh, como es una red de cadena, cadena de bloques, no, no puedes modificar lo que ya está hecho, ya está elaborado. Que, que, que hace eso, que, que sea muy difícil para Ethereum implementar o, o crear una solución internamente en el protocolo. Algo que Vitalik, el, el, el CEO de Ethereum, quiere hacer, que para el día de hoy, eh, vendría siendo, en, entre comillas, imposible, pero la blockchain era imposible, Bitcoin era imposible, Ethereum era imposible. Entonces, todo esto que estamos viendo hoy en día era algún día imposible. Entonces, no sé cuánto vaya a durar él en arreglar esa red, pero, eh, no puedo decir que es imposible. Eh, la palabra que a mí me gusta usar es improbable. Ajá. Entonces, este es el token de utilidad de PONT. Y todavía me, eh, eh, han de estar pensando, pero, ¿qué es PONT? ¿Qué es PONT? Porque estás hablando de, 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 de este y del otro y no hablas de Marlin PONT. Eh, tengo que explicar todo esto para que lo entiendan un poco más fácil. Así que tengan paciencia. Este, esto también es algo que me, me gustó mucho. Marlin Protocol. Marlin, el marlin negro es el pez más rápido del planeta, verificado por BBC Earth. Eh, esta está en la página de internet, este, este texto está en la página de internet de Marlin PONT. Marlin, que se pronuncia Marlin, es el pez más rápido del planeta que alcanza velocidades de 129 kilómetros por hora, pasando desapercibido para todos, excepto para unos cuantos. Ajá. Eso es Marlin Protocol. El pez más rápido del planeta. Y ellos los que quieren ser la red más rápida del planeta. Y estamos, el planeta vendría siendo cripto. Ajá. Entonces, ¿qué es Marlin PONT? Ajá. Es una capa cero. Ajá. Ellos operan en, en el, en el nivel de la red, del network. De la red. Eso es lo, ellos para eso es lo, es lo fundamental. Ajá. Tienen interoperabilidad. Ellos pueden integrar, ellos son un protocol. Ajá. Son un protocol en la, en la capa cero. Un protocol de red. Que puede mejorar una red. Ajá. Tienen interoperabilidad. Ethereum podría implementar Marlin PONT. De ver, podrían. No sé si lo vayan a hacer. No sé si quieran hacerlo. Eso ya, eso es demasiado especulativo. No, no quiero entrar a ese tema. Pero, a tema de hecho, podría entrar Marlin PONT a Ethereum, a Cardano, a Polkadot, a Binance Smart Chain. Ajá. Entonces, este, tengo aquí una pregunta. A ver, una pregunta. Las criptomonedas son algo así como las acciones de los protocolos dentro de la blockchain. Ah, sí. Lo que, lo que ellos hacen es hacer la blockchain y, y crean un incentivo para que la, es que si, si la gente no usa la red, no, no va a tener buena utilidad de esa red. La red necesita tener tracción. Entonces, lo que ellos hacen es crear la blockchain y crean una moneda dentro de esa red para dar una utilidad a esa red. Porque si, la red no te sirve nada sin, sin utilidad. Y, y ellos te ofrecen, generalmente los proyectos te ofrecen una cierta utilidad del token o moneda de esa red. Espero eso, respondo a tu pregunta, Gustavo. Bueno, seguimos. Este, 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 este protocolo de, de capa cero se puede integrar a todos los ecosistemas, prácticamente todos, pero se puede agregar a una capa uno o una capa dos. Por ejemplo, la capa uno vendría siendo Ethereum. Ajá. La capa dos vendría siendo Uniswap, el DEX. Puede que Ethereum diga, no, no queremos a Marlin Pond. Pero puede que, que Uniswap sí diga, queremos a Marlin Pond. Entonces, ¿qué pasa? Marlin Pond se puede integrar nada más a, a Uniswap. No tiene que entrar a toda la red. Puede entrar parcialmente al resolucionar un, o resolver un, un problema de una capa dos. No tiene que ser de, de todo el ecosistema capa uno. Entonces, este, este, eso es algo que también tiene muy fuerte Marlin Pond. Porque realmente está para servirle a quien lo necesite. Ajá. ¿Qué hace Marlin Pond? La red de Marlin Pond, ese protocol de Marlin Pond, disminuye la latencia. Ajá. Y aumenta la velocidad de las transacciones hasta en un 500%. Hablando de Dex. Ajá. Hablando de un Dex. Por favor, no, no, no se confundan. No puedo decir que Marlin Pond tenga mejor, este, mejor, un mejor protocol que, que la, la tecnología que usa un, un exchange centralizado. Como, por ejemplo, Bybit, yo, yo no te puedo decir que, que Marlin Pond es mejor que eso. Pero, ojo, hay una diferencia. Marlin Pond, ¿qué dijo? Que, de que su proyecto está acelerando la comunicación descentralizada. Generalizada. Ajá. Ellos pueden aumentar la velocidad de las transacciones en un Dex hasta por un 500%. ¿Y a qué me refiero con latencia? Ajá. Que se tarde. O sea, no nada más, eh, 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 cuando ejecutas, se hace la transacción rápido. Pero también la ejecutación tiene que ser rápida también. Ajá. Una cosa es que metas ahí y des clic y la otra es que después del clic se hace. Que se haga la transacción. Ambas cosas las, 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 las mejora Marlin Pond. Ajá. Entonces, ellos también tienen High Frequency Trading. Que es trading de alta frecuencia. Entonces, ellos van a poder implementar a los Dexes operaciones de alta frecuencia. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Que un Dex va a ser de velocidad posiblemente prácticamente lo mismo a un, este, exchange centralizado. Ajá. Eso ya cambia, cambia la ecuación. Porque el Dex es lento, es caro, es esto, es el otro. Y con Marlin Pond vas a poder hacer trading de alto nivel, de alta frecuencia en un Dex. Ajá. Eso trae Marlin Pond. Ajá. Los DApps, que son los apps descentralizados. Ajá. Los descentralizados apps, como Uniswap es un DApp. Ajá. Se cargarán tan rápido como las aplicaciones normales. Entonces, hay apps en la, este, hay apps en la, en la aplicación, en una aplicación normal. Por ejemplo, déjame pensar, hay, 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 hay muchas soluciones de capa 2 en Ethereum que no son descentralizadas. Ajá. Eso es un app común y corriente. El DApp es el descentralizado. DeFi, Uniswap. Esos siempre son más lentos. Con Marlin Pond van a ser igual de rápidos a las aplicaciones normales. Ajá. La transmisión de rápida de video y música descentralizada. Eso también lo ofrece Marlin Pond. Y tiempos de carga más rápidos en plataformas descentralizadas. También, eh, y cualquier caso de uso que requiera un componente de red puede aprovechar el protocolo Marlin. Cualquiera. Cualquiera puede implementar a Marlin Pond. Ajá. Eso es, para mí, tú, tú, si tú lo ves como un negocio, ajá. Y cuando entras en un negocio necesitas hacer un análisis del mercado y saber cuáles son mis clientes potenciales. Ajá. En esa lista, en Marlin Pond, todos son clientes potenciales. Porque puede entrar capa una, capa dos, puede entrar a Polkadot, puede ayudar allá, puede hacer esto, puede hacer el otro, puede hacer todo. A base de la red, eh. No se equivoquen. Marlin Pond es simplemente mejorar la red. La red. Y eso es lo que están, eh, están haciendo. Esto es, esto es lo que ellos hacen. Y son únicos. Son únicos. Así como, como, como han visto que les comparto Curedo, Zipul. Proyectos únicos. Marlin Pond se parece muchas cosas a Polkadot. Pero tienen mucha diferencia. Ajá. Polkadot tiene su manera de crecer su ecosistema con los parachains y, 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 y el staking y el otro. Pero, eh, a Marlin Pond no le interesa quién seas o quién no seas o si parachain o no parachain. Si requieres de sus servicios, puedes usarlos. Ajá. Y va a haber también, eh, igual, igual que con Polkadot, que el cliente de Marlin Pond agarra una moneda, eh, eh, implementa Marlin Pond y en cambio del servicio tienen que comprar una cierta cantidad de Marlin Pond y ponerlo en staking. Ajá. Así también aumenta el incentivo para, para la gente que quiere invertir en esto a, a largo plazo. Ajá. Seguimos. Veamos aquí los inversionistas, este, lo que hace Marlin Pond una, 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 un proyecto, un proyecto, mejor dicho, que, que, que tiene mucha, que, que tiene muchas cosas buenas, así, para empezar. Eh, empezamos con la incubación. Ajá. Aquí puse la definición de la incubadora. La, las, las incubadoras de criptomonedas son empresas que buscan proyectos potenciales de éxito y les echan una mano en las etapas críticas de su desarrollo. Los servicios que ofrece una incubadora pueden ir desde la financiación, el marketing, el asociamiento, la estrategia, la creación de comunidades y mucho más. Ajá. Ajá. Marlin Pond tuvo una incubación de dos años en Binance Labs. Ajá. Tuvieron dos años de incubación ahí, teniendo toda esa expertise, ayudándolos a crecer. Ajá. Y uno de los inversionistas es Arrington XRP, que ya lo he comentado también en mis clases pasadas. Es, eh, muy buen inversionista. Entonces, estos dos ya están metidos. Eh, el tema de la incubación a mí me, 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 me gusta mucho. Ajá. Porque entran con gente con demasiada experiencia y demasiada expertise, lo cual le agrega un valor aún más a, 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 a esta, a este protocolo. Ajá. Y bajamos, porque ustedes saben que yo les muestro, trato, trato de encontrar en la más profundidad todo. Este, y llegamos a el equipo. Ajá. El equipo es también increíble. Ajá. Marlin es una creación de los desarrolladores Siddhartha, Pratish y Roshan. Todos ellos con amplia experiencia en redes peer-to-peer. Responsable del desarrollo de Silica, ajá. El primer blockchain de alto rendimiento que emplea la fragmentación en producción, Siddhartha, o él, estuvo en Silica. Ha tenido experiencia trabajando en Microsoft y Adobe. Y es el autor de dos patentes estadounidenses. Ajá. Ese es Siddhartha. Y también tenemos a Pratish, que es un candidato al doctorado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en el MIT. Ajá. Sam Bankman, el dueño de FTX, él también estudió en MIT. Ajá. Está especializado en redes informáticas. Y Roshan, un habido entusiasta del código abierto, contribuyó a las bibliotecas Boost C++, que también es de muy alto nivel. En el proyecto trabajan antiguos investigadores de la Fundación de Ethereum, medallistas mundiales del concurso internacional de programación colegial de ICPC, y desarrolladores con experiencia en Facebook, Cisco y Bosch. Cuenta con el antiguo director general de Victoria y con profesores del MIT y de Princeton, entre sus asesores, entre los que se encuentran autores de documentos peer-to-peer fundamentales como Court DHT. Es un equipo lleno de, este, de alta experiencia, de altísima experiencia. De hecho, aquí busqué los LinkedIn, y aquí vemos que Siddhartha realmente estuvo aquí en Silica como un developer, core developer, que es sumamente importante para, para, para los proyectos. Ajá. Y él, este, Roshan, aquí era un software engineer en Microsoft. Y ahorita está como project leader en Marlin Protocol. Igual que, y, y, Siddhartha es un, es un investigador. Así como yo me llamo a mí mismo. Este, seguimos. Este, Marlin Protocol ha tenido partnerships. Ajá. Una de esas ha sido Injective Protocol. Injective Protocol, este, fue, los inversionistas son Pantera Capital y Mark Cuban. La gente que conoce la Shark Tank, los, el, la, los tiburones de ese programa, pues Mark Cuban está metido también en, en Injective Protocol. Y, y si vemos en Injective Protocol, si vemos el Total Value Lock, para la gente que no, no sabe qué es eso, el Total Value Lock es la cantidad de dinero que está, este, en Staking o, o, o está, eh, bloqueada, la cantidad de, de liquidez bloqueada dentro de una red. Entonces, entonces, tenemos, este, eh, en Injective Protocol, tenemos ahorita 135 millones de dólares bloqueados. Eh, en DeFi, ustedes saben que a mí no me gusta tanto estar en DeFi. De hecho, Clearpool es una de las cosas que, que a las que sí me atreví. Sí, pero, para los amantes del DeFi, pues esto también tiene cosas buenas. Este, Injective Protocol, vemos cómo se mueve el, 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 la capital bloqueada. Y vemos que tiene un movimiento saludable. Ajá. Este es Marlin, eh, y estos están ahorita en, eh, trabajando con Marlin Protocol desde febrero del año pasado. Ajá. Vemos también aquí, eh, A-N-K-R, así, yo me sé los nombres todos en inglés, eh, no sé, en español sería A-N-K-R. También tiene un partnership con Marlin Pond desde el año pasado. Y vemos aquí también, la, la cantidad de dinero bloqueado es de 173 millones de dólares. Y vemos cómo el chart va, va, va movimiento saludable. Y también, eh, A-N-K-R es interoperable. Está en todas las redes del, 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 del web 3.0. En todas las redes están. Arbitrum de las que les había comentado. Kusama, Ethereum, Polkadot, Phantom, Heco, Polygon. Todas están ahí, este, eh, y de referencia agarramos a un proyecto del cual preguntaron en la, en, en el chat hace poquito. Y de hecho, di una explicación del TBL. Ahorita lo estoy repitiendo para la gente que no pudo, no pudo verlo. Pero el TBL es una buena indicación de la salud de un proyecto DeFi. Porque en DeFi tiene que haber dinero bloqueado. Si no, no, está bien. Bien, y, y aquí también es un tema de aprendizaje para ustedes también. Que yo sé que hablo mucho de los inversionistas. Y la verdad sería, este, muy, muy, eh, fácil decir, ah, es que hay dinero inteligente, ahí entro. No, y ustedes recuerdan la primera clase que di, el dinero inteligente es una de las cosas que tiene que haber. No es todo, ajá. Agarramos de referencia, tomen en cuenta que Injective Protocol con 135 millones de dólares bloqueados, tiene un market cap de 300 millones de dólares. Ajá, 300 millones de dólares de market cap, 135 millones de dólares bloqueados. Ese es Injective. Y vamos a lo que voy a hacer un hilo, le voy a hacer un hilo en Twitter. Era lo que había encontrado que me sorprendió totalmente. Voy a hacer un hilo en Twitter donde voy a explicar esto, lo quiero investigar aún más a fondo. Hoy estamos hablando de Marlin Pond y, por casualidad, me encontré con esto. One Inch, detrás de ellos está Alameda Research. Ustedes saben, esa es una de mis compañías favoritas. No quiere decir que van a tener éxito. Y, de hecho, esto es lo que ha pasado. One Inch tuvo 2.4 billones de dólares bloqueados en febrero del 2021. Y hoy en día tienen 19 millones de dólares bloqueados. Tienen que entender. Tuvo en febrero 2.4 billones de dólares bloqueados. Y hoy en día, 19 millones de dólares. Y saben lo más loco de todo esto? Que les dije, el Market Cap de Injective Protocol está en 300 millones. Ajá. El de One Inch está en 600 millones. Gente, por favor. Entiendan que el fundamental también es muy importante. Ajá. Es demasiado fácil obtener esta información. Simplemente poner el valor bloqueado de One Inch. Y vas a encontrar la información. Ajá. Puede tener los inversionistas más bonitos del planeta. Pero, ¿qué es esto? Ajá. Yo me sentiría más seguro. Y, ojo, a mí no me gusta estar en DeFi. Me sentiría más seguro estando acá. Pero, ¿qué pasó con One Inch? O sea, no. No tiene, no tiene, no tiene lógica alguna. Y lo más raro de todo es que el precio casi ni cambió. Bueno, no de esta manera. No, no de esta manera. Entonces, este, sí, de hecho, ahí Luis sí, no tiene ni el 10% del valor bloqueado. O sea, ¿qué pasó? Y, no, Leonardo, nadie, nadie está hablando de esto. Por eso quiero hacer un hilo bien elaborado de esto. Pero esto, yo les quería enseñar que Marlin Pond tiene un efecto positivo. No estoy diciendo que estos proyectos tengan éxito por Marlin Pond. Pero, pues, las cifras hablas por sí misma. Ajá. Donde está Marlin Pond está bien. Está saludable. Ajá. ¿Qué pasó aquí? No, no lo entiendo. Realmente no lo entiendo. Ajá. Este fue nuestro punto de referencia. Ya. Seguimos con Marlin Pond. Ahí les debo un hilo en Twitter. Voy a seguir hablando de esto. Ajá. Seguimos con Marlin Pond. Marlin Pond está trabajando con Polygon, con Matic. Y 8% de todos los nodos, para simplificarlo, 8% de todas las transacciones en la red de Polygon van a pasar con ayuda de Marlin Pond. Ajá. Marlin se encarga del 8% de los nodos de Polygon. Esto como, como, de testeo. Están probando. Pero ya son hombres grandes. Ajá. Estamos con Injective Protocol. Estamos con ANKR. Estamos con Polygon Matic. Y va a haber muchos más. De hecho, estaba viendo una entrevista del CEO de Marlin. Y están tratando de contactar también a Apple. Están tratando de contactar. Porque tienen una red única. Ajá. Lo que ellos hacen es único. Y es sumamente rápido. Ajá. Entonces, este, esto también son buenas noticias. Porque ya hay adopción. Ya hay adopción del proyecto. Y seguimos. Para, para que no sea yo quien lo diga. Usé todas las palabras que usó Injective Protocol. Sobre lo que es el problema. Y lo que es la solución. Este, me di la libertad de traducirlo. Para que no nada más escuchen lo que yo digo. Yo también me baso en lo que ellos, ellos dicen. Los expertos, ¿no? Entonces, ahí dice. En la actualidad, las redes poco fiables. Y los largos retazos en la propagación de los bloques. Siguen dificultando el rendimiento. Y limitan enormemente la velocidad de las transacciones. En su conjunto. De lo que estábamos hablando. Este es un problema especialmente importante en el espacio DEX. Donde los operadores requieren tiempos de transacción rápidos. Para poder capitalizar las operaciones. Sin embargo, el panorama actual de las DEX. Está plagado de plataformas que no consiguen cumplir con estos requisitos. Lo que da lugar a una mala experiencia de los usuarios. Y a un bajo nivel de avialidad a largo plazo. Un ejemplo de ello es Uniswap. Donde las transacciones se enfrentan a enormes cuellos de botella. Debido a problemas de rendimiento. Las elevadas tasas de gas. Tienen a agravar aún más la situación. Y hacen que el comercio en Uniswap sea poco práctico en muchos sentidos. Esto también provoca bloqueos en la adopción institucional. Ya que la mayoría de las empresas de negociación avanzadas. Y los creadores de mercado. Rehuirán de los DEX. Si no pueden ofrecer estructuras sólidas. Similares a las disponibles actualmente. En las bolsas centralizadas. Ese es el problema. La solución. Por palabras de Injective Protocol son. Marlin es un protocolo abierto. Que proporciona una infraestructura de red. Programable. De alto rendimiento. Para aplicaciones DeFi. Y Web 3.0. Marlin es un protocolo único de capa cero. Que permite a las redes basadas en blockchain. Lograr una mayor escabilidad. Y rendimiento. La propia Injective Chain. Fue creada para soportar un alto rendimiento. Que supera a todos los demás intercambios actuales. Esta red a medida nos permite soportar. Un intercambio de derivados. Totalmente descentralizado. Al tiempo que conserve las funcionalidades de velocidad. De sus homólogos centralizados. Marlin ayuda a llevar estas velocidades. Un paso más allá. El SDK. La gente que estuvo aquí las clases pasadas. Lo sabe todavía. SDK es el Toolkit. Ajá. Ese es el. Lo que puedes usar tú. Como. Como developer. Para. Para construir algo. Como lo habíamos manejado en Cosmos. Cosmos tiene un SDK. Que tiene interaporalidad. Ajá. El SDK de Marlin. En este caso. Ofrece una alternativa de. Plug and play. Simple. O sea. Lo que ellos hacen es crean un protocol. Que se puede agregar fácilmente. A cualquier otro protocol. Este. Para aumentar el rendimiento. De todas las cadenas. De bloques. Entonces. De todas las blockchains. Con cambios mínimos. En el protocolo. Ajá. Entonces. Ellos pueden entrar a cualquier protocol. Porque. No afectan. De manera grande. El protocolo existente. ¿Me explico? Entonces. Con cambios mínimos. Afectan. Grandísimo. El. La red. Ajá. Esto es especialmente. Convincente. Dado que Marlin. Puede integrarse. Perfectamente. Con Injective Chain. Injective Protocol. Para permitir velocidades. Que no son posibles. En ninguna. Otro DEX. Hoy en día. Ajá. Es el DEX más rápido. De los más rápidos. De los más rápidos que hay. De los más rápidos. Además. Marlin. También puede jugar. Ayudar. A proporcionar. A los operadores. Un canal de baja latencia. Para comunicarse. Con los nodos de la bolsa. O sea. Que. La. La información de la bolsa. Con la. Con la. La velocidad de Marlin. Pueden comunicarse rápidamente. Por lo que Marlin. Te puede ofrecer. Este. Una experiencia similar. A la de negociación. De alta frecuencia. En DeFi. Entonces. Como operas. Hoy en día. Bybit. Así. Algún día. Será. En un DEX. De rápido. Ajá. Porque. Marlin. Te ofrece. El trading. De alta frecuencia. Ajá. Ya que los usuarios. Podrían colocar. O revisar. Órdenes. En cuestión. De milisegundos. Y estas son. Palabras. De Injective Protocol. Y. Para terminar. Porque ya. Esta ya fue la última día. Esto fue. Marlin Pond. Les quiero mostrar. El gráfico. Para que vean. La. La. Las oportunidades que hay. De hecho. Había compartido el gráfico. Y. Dejen. Quito aquí. Esto. Lo tengo todo lleno. Este. Tenemos aquí. En. En. En el MACD. Lo había visto. Ajá. Tenemos una gran divergencia. Desde. Desde. Desde el 22 de abril. Desde el 23 de mayo. Hay una gran divergencia. Que se está. Marcando. Y como vemos. Hay. Hay grandes fundamentales. De este proyecto. Estamos en. Prácticamente. En. En el piso. O. Ya. Aunque sea. Una zona grande. Y por eso. Estoy acumulando. Yo. Marlin Pond. Este. Ya saben ustedes. Que mi plan. Es simplemente. Hacer un por dos. Saco mi dinero. Y lo dejo correr. Y llegar al all time high. Desde aquí. Podría ser un por nueve. No estoy insinuando. Que vamos a llegar allá. No estoy insinuando. Que. Que sea imposible. Simplemente. Estos son los. Los hechos. Hoy en día. Y Marlin Pond. Tiene un gran. Tiene un gran futuro. Y sí. Sí. Luis. La verdad. Ese gráfico se ve. Se ve muy bonito. Yo creo que no le falta mucho. Pero. Este. Eso ya es. Tema personal. Si deciden entrar. O no. En. En Marlin Pond. Por favor. Hagan su propia. Su propia investigación. Y también. Chequen el gráfico. Ustedes mismos. No. No se va. No basen nada. En lo que yo digo. Por favor. Yo estoy aquí. Compartiendo mi conocimiento. Con ustedes. Porque me gusta. Me gusta enseñar. Me gusta. Me gusta sorprenderlos. Y ojalá. Ojalá hoy día. Los pude haber sorprendido con algo. Ajá. Este. Muchísimas gracias. Otra vez. Por. Por. Por estar aquí. Por tomar su tiempo. Regalarme su tiempo. De verdad. Lo aprecio muchísimo. Me encanta. Me encanta hacer esto. Y. Estoy muy feliz. De poder estar aquí. Y dando. Dando clases. Y compartiendo. Mi conocimiento con ustedes. Este. Para los que no me siguen en Twitter. Es. Arroba. Mi criptomundo. Mi YouTube. Es también mi criptomundo. Y. Le quiero dar una nueva. Le quiero dar una nueva dinámica. Al YouTube. Que va a ser. Este. Quiero traer. Más seguido. Noticias. Pero no nada más. De los proyectos. Eh. Que yo sigo. Pero. Noticias en general. De. De cripto. Por si. Si. Si les interesa. Este. Eh. Tal vez me anime. A moverlo así. Aparte de como lo estoy manejando. Hoy en día. Este. Ya. Se acabó. Mi. Mi hora. Muchas. Muchísimas gracias. A todos ustedes. Por el apoyo. De verdad. Lo aprecio muchísimo. Y. Les debo ese hilo. Lo voy a estar. Lo voy a estar. Elaborando. Quiero hacer una investigación. Buena. Este. Y. Veo que ya no hay. Este. Ya no hay. Preguntas. No te regalamos el tiempo. Lo invertimos. Gracias. Gracias. Gracias a todos ustedes. Les deseo. Un excelente día. Yo de verdad. Tenía muchas ganas. De esta clase. Eh. Y. Nos vemos. Hasta. Hasta la próxima. Chicos. Cuídense. Y hagan sus estudios. Saludos. Gracias. Gracias, Daniel.